Y además eres hiper cool, o sea, si me entiendes, ¿no? Porque madre, contigo todo fresh, gracias por todo, vales mil, eres super buena onda, siempre estás in, never change, tanto eres por siempre, amén, ¿ok? Sale, bye, besitos, te cuidas, en el nombre del papi, del junior, palomita buena onda, amén.